Hola Nacero, ya estamos aquí. Algunos de vosotros me habéis comentado que tenéis problemas con los títulos de las series y de las películas, que no aparece la serie o película con el nombre que queréis o bien que os aparece en otro idioma, generalmente en inglés. Vamos a ver cómo solucionarlo. En primer lugar, deberemos configurar el scrapper en español, por lo cual nos venimos a vídeos, archivos, y aquí es donde vamos a configurar el scrapper. Lo mejor es configurarlo cuando lo configuramos por primera vez, pero si no lo hemos hecho, venimos aquí por ejemplo a películas o a series, donde lo tengamos puesto, y le damos a editar fuente, y le damos a OK. Como vemos, aquí aparece el scrapper que hemos elegido, desde aquí lo podríamos cambiar o poner alguno más, y si nos venimos aquí en ajustes, aquí es donde se cambia el idioma. Generalmente, cuando lo configuramos por primera vez aparece en inglés, por lo cual lo debemos poner en español, en el caso de que queremos que aparezca en español. Y aquí decidimos si queremos que aparezca el título original o no. Una vez que está configurado, le damos a OK, y OK. Ya está. Y lo mismo ocurriría para las series. Si aún con todo, hay alguna película que no nos aparece como nosotros queremos, lo que podemos hacer es editarla. Nos venimos a películas, las abrimos, y aquí por ejemplo en esta película, la abeja maya, hacemos botón derecho, y le damos a información de la película. Aquí nos aparece la sinopsis, la ruta, nos aparecen varios datos, y le damos aquí a actualizar. Como vemos, aquí aparece el nombre de la película, la abeja maya, 2014, esta es una película anterior, aquí aparece el nombre de la abeja maya, pero en inglés, y aquí aparece en alemán. Si hubiera varias películas distintas de distintos años, nos aparecerían todas aquí. Elegimos el título en español, en inglés, o las distintas opciones que queramos. Y si aún con todo no aparece la que nosotros queremos, le damos a manual, y aquí podemos editarlo y colocar el título que nos dé la gana. Lo voy a cerrar, y así nos aparecería el título deseado. Y respecto al fanart, se haría de la siguiente manera. Como antes, le damos a información de la película, y aquí elegir arte. Aquí tenemos el póster y el fanart. Si no nos gusta este fanart, lo clicamos, y nos aparecen distintos fanarts. Como podemos ver, aquí aparecen distintos, y marcamos el que queramos. Podemos decir lo que lo queremos sin fanart, o si incluso queremos hacernos uno nosotros, o uno que descarguemos de internet, le daríamos a explorar, buscaríamos donde lo hemos dejado, y lo seleccionaríamos. Y ya está. Como veis, es muy sencillo. Lo voy a cerrar. Lo cierro. Como veis, si no aparece la carátula que queremos o el título, es tan fácil como editarlo. Esto es todo, un saludo, y nos vemos en la próxima. Adiós.